La verdad es que generó muchísimo impacto lo que ocurrió en Putaendo con un niño de 3 años que estuvo cerca de 6 horas, ustedes se podrán imaginar, 6 horas, literalmente abandonado Hace una jornada completa en un furgón escolar Lo llevaron, se les olvidó y se percataron cuando fueron a buscar a los otros niños al colegio ¿Qué le habría pasado a este niño si es que eventualmente, por ejemplo hubiese estado expuesto a más de 30 grados Celsius? ¿Cuáles son los peligros que corren nuestros hijos si es que la eventualidad que ocurre en una situación similar en otras partes? Se lo contamos en el siguiente informe Impacto causó en la localidad de Putaendo la noticia donde un menor de solo 3 años fue olvidado por 6 horas en un furgón escolar Situación que causó la angustia y temor de su madre que habría contratado el servicio con la finalidad que este le ayudara con el traslado seguro de su pequeño Jeremías Un problema que puede ser fatal como ha ocurrido en otras ocasiones y que en Chile no es un hecho aislado ¿Pero cómo sucedió todo? ¿Por qué el pequeño Jeremías permaneció 6 horas dentro de un furgón escolar sin que nadie le prestara ayuda? Los tíos del transporte escolar realizaron el trayecto de pasar a buscar a los menores a sus casas para dejarlos en el colegio pero al llegar al establecimiento educacional uno de sus pasajeros Jeremías de solo 3 años no descendió del vehículo permaneciendo solo en el interior por 6 horas un problema que causó la indignación de su madre Pero el caso de encontrar menores dentro de un vehículo será un hecho aislado En nuestro país es necesario comenzar a tomar precaución ya que el dejar a sus hijos en otras manos uno pierde el control de la situación En el caso del pequeño Jeremías lo favorable fue que el furgón escolar quedó ubicado a la sombra y con las ventanas un poco abiertas ¿Pero qué hubiese sucedido si este quedara completamente cerrado? Sin lugar consecuencias pueden ser muy graves Según estudios hechos en Estados Unidos dejar un niño dentro de un vehículo con los vidrios cerrados es como dejarlo dentro de un horno encendido Sobre esto hay que convenir que si el niño, la temperatura corporal del niño sobrepasa los 41 grados Celsius podemos esperar complicaciones a nivel de convulsiones, deshidratación problemas cardíacos e incluso cerebrales Claramente estaríamos lamentando una tragedia y estaríamos repitiendo la triste historia que vivió la familia del pequeño Borja López que fue olvidado en el auto de la parularia que lo trasladaba de la casa al jardín a quien condenaron por cuasi delito de homicidio pero que no habría cumplido pena de cárcel porque no se pudo acreditar la intención